Yo me recuerdo que nosotros estábamos hablando en una reseña que hicimos del pay-per-view de lo que fue Money in the Bank y estábamos hablando de la sorpresa y de lo bien trabajado que hicieron cuando digo bien trabajado yo sé que se van a molestar, no, eso fue una porquería terminaron, dañaron el pay-per-view, que si todo... escuchen, escuchen para que entiendan lo que vamos a estar diciendo Theory, para mí, de la manera que trabajaron todo el primero se encargó de poner a Bobby Lashley arriba, de subirlo, de entregarle el título y hacerlo lucir bien bonito obviamente cuando ven a Adam Pierce salir, piensan, es John Cena, yo pensé que era John Cena yo decía, ok, ahora es que John Cena aquí, pero cuando sale Theory, entendí todo yo dije, este chamaco va a ganar esto en el mecanismo de la lucha, que estábamos hablando de eso, fue el más que cogió golpe le dieron para aquí, le dieron para allá, como estábamos relajando con la pela que le dio a Drew McIntyre You have to earn it, porque él ganaba el maletín esa noche, la mejor decisión para mí la mejor, pensándolo ahora, después de que pasó el pay-per-view y todas las cosas para mí, la mejor decisión, sí, porque ahora es la persona correcta además de habiendo que no había problema con dárselo pero es la persona correcta para que tenga el maletín y tiene todo el sentido del mundo porque está baqueado por el jefe con todo y eso, Vince no ha estado en su esquina todo el tiempo sí ha hecho su segmento pero ya, con las cositas pequeñas que hizo yo creo que tuvo suficiente Kevin estuvo viendo, se merecía el maletín y qué puede ver que haga WWE o que haga él mismo con eso Bueno, hay que ver si cuando él vaya a canjear el maletín, si va si va a ganar, porque acuérdate que el porciento creo que son 86 el único que es un cien porciento es el femenino hasta el momento, ¿verdad? que Liv Morgan, ¿verdad? sigue, va a seguir hay que ver cómo es que lo manejan ahora, él tiene el talento él tiene las herramientas para hacer lo que la compañía quiere porque ya se dieron cuenta que tienen que crear estrellas no luchadores no lo hay eso es bien importante ustedes acaban de escuchar lo que dijo Kevin no tienen que crear luchadores tienen que crear estrellas mentes de mime y él tiene todas las herramientas y demás para ser una de las próximas estrellas porque no pueden quedarse con él tienen que seguir tienen que volver a la mentalidad del attitude era aunque se molesten los chamaquitos cuando habían tres, cuatro, cinco estrellas que se lastimaba a uno next man up no tirarle a alguien que no estuviera preparado listo para lo que venía exacto eso es lo que están haciendo por eso tienen los ricochet sigue no y yo les digo algo me gusta lo que está pasando ahora porque 2010, 2011 todos esos años hubieron demasiados campeones mundiales hubieron demasiados campeones universales y no funcionó porque tú no creas estrellas de esa manera porque si no pues ya Sogler fue una leyenda ¿verdad? ¿entiendes? lo que están haciendo ahora para mí en ese aspecto funciona y estaban hablando muchas personas han hablado de la comparación con John Cena muchas personas han hablado con la comparación de Orton y nosotros llegamos a la conclusión de que él a su edad y al tiempo es más talentoso que los dos es más talentoso en esos momentos que era John Cena y ahora es más talentoso lo triste de no ahora Orton obvio este theory es lo que se supone que está un Sammy Guevara espérate 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 no vuelvas a mencionar a esos dos luchadores en la misma oración no lo tengo que hacer ¿por qué? ¿sabes por qué lo tengo que hacer? porque todo el mundo pensaba que alguien que era que comparaba con Eddie Guerrero en AEW blafemia ¿quién comparaba primero Jim Ross wow este sabe lo que hace este ajá y lo digo por eso pero eso tengo que mencionarlo porque la expectativa de un Sammy ahora mismo se supone que estuviera en los niveles ya casi mini-venter en AEW sí y Thierry bien trabajado porque él sabe trabajar no es cuestión de luchar nada más porque Thierry puede hacer un montón de cosas y un montón de movidas entretener entretener pero él ya buscó la manera less is more y puedo entretener ¿verdad? ahora Albert tengo algo que decirle de el Money in the Bank de Thierry porque ya está todo el mundo quejándose oh ¿por qué se lo dan a Thierry? él no está listo pero ven acá ustedes no eran los mismos mentes de mimes ratitas animales que estaban diciendo WWE no crea estrellas nuevas WWE no sabe crear estrellas nuevas porque no se lo dieron a Seth porque no se lo dieron a Drew porque no se lo dieron a Sheamus todos han sido campeones mundiales ya y ahí está la respuesta ya ellos ya ellos hicieron su legacy ahora tú me dices Sammy Sammy Zane está bien pero no le hace falta ganar el Money in the Bank a Sammy Sammy te entretiene de otra manera sí o más ese sí está demasiado verde para estar en un running with Money in the Bank sí y Matt Kat Musk es un creator wrestler todavía y está está en proceso está en proceso de otro nivel él está evolucionando exacto la persona indicada era el que no estaba en la lucha y era Theory exacto porque él es el handpick de Mr. McMahon y la verdad es he's delivered ya lo que él hizo con Pat McAfee en Wrestlemania no lo hace cualquiera esa fue una graduación para él y yo creo que nosotros lo hablamos aquí en lucha online lo hablamos de la presión de tú como talento tienes a Benza ahí al frente sabemos que Benz siempre está haciendo la lucha pero no es lo mismo que está detrás a que lo tienes ahí al lado tú y yo ahí en Mania 70.000 personas no, no, no usted tiene que ser elite elite demostró demostró mucho y después como dijo Albert le hace el job a la Ashley y lució súper bien en esa lucha lució súper bien en esa lucha o sea Theory Theory está luchando muy bien él está haciendo su trabajo él está haciendo lo que tiene que hacer lo que se le está pidiendo él lo está haciendo y bien no está bocheando no está haciendo está haciendo bien su personaje mano hay que dársela por esa una de las razones que nosotros verdad que tenemos un poco conocimiento de lo que es el deporte o el negocio como tú le quieras llamar o sea nos hace difícil odiarlo porque él no Cina se odiaba por el mecanismo en el ring que no nos gustaba la manera como de trabajaba no no había como que hey what you doing en el momento en el momento con Orton pasaba como que lo mismo como que mano es que tú Orton y él son similar en el sentido de que tú los veías tú querías caerle arriba ¿entiendes? pero el chamaco es bueno entonces tú dices mano lo veo más ganas de darle pero es que it's good it's good está haciendo tu trabajo si tú le quieres meterle un bofetón está haciendo su trabajo no yo lo que quiero es que dejen de estar ahora no hay excusas están creando las estrellas nuevas y también se quejan están en ese proceso y es bueno es lo que yo siempre he dicho es lo que yo siempre he dicho la gente tiene que dejar de crear esta fantasía solamente si no es lo que tú quieres no quiere decir que es malo disfrútalo watch it and shut up dale break dale paciencia dale break déjanos hablar a nosotros los expertos oh bueno expertos un poquito o no no si si porque yo si soy la equis demasiado grande ok tranquilo pero sinceramente de verdad que es bien interesante lo que está pasando con la carrera de él ¿ustedes creen que se convierte en el campeón más joven? tiene sentido puede pasar pero sería muy obvio ok tiene sentido pero a la misma vez tiene sentido porque hay que pasar esa antorcha el último fue Randy Orton me imagino tenía 20 bueno Orton tenía 24 para el World Heavyweight y Brock tenía 25 para el WWE el tiempo si quieren hacerlo ya el tiempo está bueno esta es la cosa les tengo un dato curioso ¿cuál? si no me equivoco el cumpleaños de Austin Theory es agosto 2 ¿y qué hay en agosto 2? SummerSlam es julio 30 o 31 dos días antes de que él cumpla 25 años ¿cachando el dinero en el banco? entonces either él cacha el dinero en el banco y se convierte el más joven desde Orton y empata con Orton con 24 años o si lo gana después empata con Brock si lo if he catches in Monday ¿y ustedes qué piensan? hace catch in SummerSlam o espera todavía yo personalmente no creo ¿te escuchas eso? no creo es la música de los dioses de los dioses del Olimpo hay muchos memes por ahí poniendo a Roman Reigns riendose cuando si acaso Theory intenta hacer el cash en el money in the bank pero digo el money in the bank bien interesante quiero decirle que si estás buscando el café el mejor sabor de los mejores sitios tienes Colombia tienes México y tienes Puerto Rico Café Lucha LibreOnline.com es la que hay suscríbete dale like a esto y a todos los piscinadores y a todo el mundo muchas gracias a todos los que nos dan support dímelo Mike y a mí me puedes conseguir at Mike Dagger en Instagram y Twitter y a mí a los muchachos 100% estamos así 100% Wrestling Podcast en YouTube para que vean los What If y todo el contenido y los reviews de los pay-per-views de WWE AEW y cualquier más hasta el de TN y se aparece le hacemos un review también ahí está rapidito en el live tú verías ah no vamos a ver TN el de Ring of Honor va como que en peligro también el de Ring of Honor fíjate hay que ver la cartelera si está FDR puede ser que lo veamos sí esa es la que dímelo Kevin a mí me puede conseguir en todas las redes sociales como KevinDaggerPR me pueden buscar en Spotify bajo Alfa 40 y en el canal de YouTube KevinDaggerPR así es fácil esa es la que hay gracias a todo el mundo y no hay más nada nos vemos nos despedimos bye bye no hay más nada no hay más nada